Estas son las fosas preparadas en el cementerio de Nador, en Marruecos, para enterrar a los fallecidos en el intento de salto a la valla de Melilla, reprimido por la policía marroquí. Las autoridades de ese país mantienen que murieron 23 migrantes. Las ONG se elevan las personas fallecidas al menos 37. Exigen una investigación sobre la actuación de la policía marroquí. Estamos en directo en el Palacio de la Moncloa para conocer la reacción del gobierno, también en Melilla, donde ha habido una concentración de apoyo a los migrantes. Pero antes empezamos en Nador, en la Corte Penal, donde están los detenidos en el lado marroquí cuando intentaban entrar en Melilla. Ana Jiménez, ¿han empezado ya a declarar? Bueno, aún no han comenzado a declarar. Se trata de un grupo de subsaharianos. Son en total 29 subsaharianos, migrantes subsaharianos. Hay también un menor de edad, según nos acaba de confirmar uno de los abogados defensores. Nosotros, como dices, estamos delante del Tribunal de la Corte Penal. Es el tribunal que se encarga de juzgar los delitos más graves. A partir de ahora, el fiscal, el procurador general, va a escuchar sus declaraciones, también va a estudiar los informes, los dosieres y después va a fijar las acusaciones a las que se pueden enfrentar. De momento, este grupo de subsaharianos podrían ser acusados de pertenecer a una banda organizada, banda criminal de tráfico de seres humanos, también de utilizar la violencia y el uso de armas blancas contra la policía marroquí. Se trata de delitos muy graves. También en este momento hay otro grupo de subsaharianos que están compareciendo en otro tribunal. Es un tribunal de primera instancia y, por tanto, juzgan delitos menos graves. Aquí en Melilla, un centenar de inmigrantes que se encuentran acogidos en el centro de estancia temporal han salido a las puertas para manifestarse ante lo acaecido en la valla. Piden una investigación internacional sobre las muertes ocasionadas y también que se condene la actuación de la policía marroquí. Por tanto, diversas cartas se han manifestado mientras otros están recibiendo aquí la asistencia de abogados del colegio de Melilla que les asesoran. Muchos de ellos van a pedir el asilo. Mientras tanto, nosotros hemos conocido que el migrante que se encontraba ingresado en el hospital comarcal de Melilla ha sido trasladado al hospital de referencia de Málaga para ser intervenido quirúrgicamente de las fracturas que presenta. Por otro lado, uno de los migrantes que han llegado es menor de edad y ha sido trasladado al centro de menores de La Purísima. Se desconocen todavía los delitos a los que se enfrentan los migrantes arrestados por Marruecos, que esta mañana han empezado a declarar en la Corte Penal de Nador. Cuatro días después del salto tampoco se sabe con seguridad la cifra de fallecidos. 23 según Marruecos, 37 según las ONG. Los entierros en las fosas aún no han comenzado. Siguen impresionando las imágenes difundidas por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. En ellas, grabadas en el lado de Nador, vemos rastros de sangre y cuerpos inmóviles sobre el suelo. También personas a las que los agentes toman el pulso para constatar su muerte. Y otras todavía con vida a las que nadie auxilia. Verificadas por RTVE, las grabaciones muestran la desproporción, denuncian las ONG, con la que las fuerzas marroquíes repelieron a quienes no lograron quedarse en suelo español. El presidente de Melilla ha cuestionado la intervención. Ir más allá de lo que es la contención. Una vez que se ha contenido el problema, hay que parar. La Unión Africana califica la actuación marroquí de violenta y denigrante y pide una investigación, sumándose así a la que reclaman las ONGs a Marruecos, pero también a España. Vimos las imágenes de gendarmes marroquíes actuando ya en territorio español. Se procedió a la devolución sumaria también de las personas que ya se encontraban en territorio español. Protestas, además, esta mañana en el CETI de Melilla. Ha habido heridos, personas golpeadas en la cabeza. El número de muertos tiene que ser mayor, cuenta Hussein, el portavoz de esta concentración. Los 133 que han entrado permanecen en cuarentena preventiva. Los abogados de oficio están hablando con ellos. Todos ellos, casi todos, han pedido asilo. Piden asilo político porque es una zona con conflicto. Vamos conociendo más datos de los migrantes. La mayoría procede de Sudán o Eritrea, países a 3.000 y más de 4.000 kilómetros de Melilla. Una distancia que da la medida de los meses e incluso años, que en muchos casos, recuerdan las ONG, emplean en viajes solo de ida para entrar a Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!